Olga, y este 5 de Bayo se conmemora el 160 aniversario de la Batalla de Puebla. Carlos Tejeda se encuentra en Peñón de los Baños porque, pues esta fiesta histórica que se realiza ya en la edición 95, la representación de esta batalla. Cuéntanos, buenas tardes. Así es mi querida, ver una tradición, una festividad, que como bien lo dices, pues data desde ya muchos años atrás. Y que año con año se lleva de manera interrumpida. Solamente fue en el 2000 cuando, debido a la pandemia, se tuvo que suspender. Sin embargo, este año vemos en la imagen de mi compañero Caleb Islas, pues la fiesta que implica toda esta tradición que congrega a cientos y cientos de colonos de Peñón de los Baños y de barrios aledaños a este lugar. Los cañones y las mosquetas o los mosquetones no han dejado de tronar desde muy temprano. Desde antes de las 8 de la mañana se empezaron a escuchar en toda la colonia Peñón de los Baños, justamente para hacer saber a toda la población que arrancaban los festejos de este 5 de mayo. En este momento, mi querida Vero, nos encontramos realizando esta cobertura en la colonia Moctezuma, toda vez que esta representación ha hecho una caravana desde Peñón de los Baños, pasando por las colonias Aquiles, Cerdán, Romero, Rubio y en este momento Moctezuma, como ya lo decíamos, para que finalmente regresen hacia Peñón de los Baños. Y ahí, por lo que queda de la tarde y noche de este día, continúan los festejos. Sin duda, mucha alegría, mucho folclor. Vemos como los niños, desde muy pequeñitos, desde bebés en brazos, ya son introducidos a esta tradición. Nos decían algunos habitantes de Peñón de los Baños, un señor que entrevistamos de 70 años, que él ya no participa activamente en esta representación. Sin embargo, su papel ahora es justamente transmitir a sus hijos y nietos la importancia que tiene esta festividad. Si me lo permites, vamos a ver qué fue lo que nos comentaron hace ya unos minutos. Yo tengo 70 años, y de esos 70 años, toda mi vida he seguido aquí en el Peñón de los Baños. ¿70 años? Sí, yo también participaba, soy más joven, pero ahora hay mucha juventud, hay mucha juventud, ya de los grandes, ya muchos se han ido. Con un orgullo, con un orgullo que yo tengo, que toda mi familia... Que toda mi familia, Olvera, Cedillo, muchas, muchos, muchas personas de apellidos que son aquí originarios del pueblo Peñón de los Baños. Hay muchos apellidos, y todos los señores grandes, yo los respeto, que han dejado esta... Una experiencia muy bonita, es algo que nunca habíamos visto, y es algo muy bonito. ¿No le dio miedo estar aquí escuchando las expresiones? Pues al principio sí, pero ya después ya no. Pero comentarte que la fiesta continúa, nosotros por supuesto se quedamos muy pendientes. Decirte finalmente que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha implementado un dispositivo de seguridad en torno a esta festividad. Hace algunos minutos se nos reportó una persona lesionada por el tema del uso de estos mosquetones. Pero bueno, hasta el momento no ha pasado a mayores, así que nosotros seguiremos pendientes de cómo se continúa con el desarrollo de estas actividades, mi querida Vero. Bueno, querido Carlos, pues las imágenes nos lo dicen todo. Mucha música, color, fiesta, mucha gente, niños y adultos participando. Y pues claro, un día como hoy, una oportunidad también para recordar parte de nuestra historia. Muchas gracias, Carlos, ya te vimos bailando por ahí. Espérame tantito. A ver, Carlos, ¿qué significa ese brinquito que estás ahí haciendo con todos los representantes? A ver, que lo pongan en cámara lente zapato. A ver, ándale, ese que estás haciendo en vivo, lo hiciste ahí en medio de la representación. A ver, cuéntanos. ¿Qué personaje es este tan representante? ¿Estás en vivo, mi querido? ¿Eres acapuazla o qué onda? Fíjate, mi querido Jaime, van a activar ahorita un mosquetón. Ahí está. Para toda la audiencia de Telediario. Mira, ahí te estamos poniendo en cámara lenta, que de manera, pues, espontánea. Oye, Carlos, no te conocía esos talentos, querido Carlos. Carlos, ¿qué onda con ese bailecito, Carlos? Míralo, míralo, míralo. La verdad es que, déjame, te digo que estar aquí desde muy temprano nos ha contagiado el ánimo. Por supuesto que también nos gusta esta música. Y cuando podemos, pues, también le damos un poquito al paso, ¿no? ¡Dios, de los baños! Mi querido Carlos. Está bien, qué bueno que se le está pasando bien. Bien, que lo sigan disfrutando y estamos atentos. Gracias por este reporte. Un abrazo. Gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias.